Hola, buenas tardes. Este es el webinar sobre el proceso de aplicación en la plataforma EnBARC de Fulbright Colombia. Yo soy Caitlin, la asesora educativa en la Comisión Fulbright. Entonces, primero, ¿qué es EnBARC? EnBARC es una plataforma administrada por la Institute of International Education. Permite aplicar en línea a diferentes programas de becas y universidades, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, las becas de Fulbright en EnBARC. Existen varias cuentas de aplicación dependiendo del programa Fulbright al cual se aplica. Entonces, por ejemplo, el Foreign Fulbright Program. Esas son las becas de posgrado y estudiante doctoral colombiano. Y también varias otras becas. Este webinar hoy es para el Foreign Fulbright Program, las becas de posgrado. En general, el proceso de aplicación es similar, pero el formulario para cada programa es diferente y los documentos requeridos varían. Entonces, el proceso de aplicación es acceder a la plataforma Foreign Fulbright Program de EnBARC. El enlace está disponible en el documento de términos de referencia de cada programa de becas de posgrado. Entonces, yo voy a mostrarles donde pueden mirar ese documento. En la página de Fulbright va la parte de becas a la derecha. Eso es la parte de becas. Y después, acá son las becas de posgrado. puede hacer clic y descargar un documento para cada beca que tiene todos los requisitos. También tiene información sobre cada paso del proceso en EnBARC. Entonces, eso es el documento y deben ir al anexo 1, instructivo de aplicación en línea. Esa parte es el mismo para cada beca. Yo estoy usando el Tor de la beca Conciencias, pero es lo mismo para cada beca. Entonces, ustedes pueden ver en la tabla de contenido que es súper comprensivo de cada paso de ese proceso de registrarse y aplicar en EnBARC. Entonces, ustedes deben descargar ese documento y leerlo cuidosamente. en este documento también pueden encontrar el enlace para entrar en EnBARC. El primer paso es registrarse. Hay un formulario de aplicación. Entonces, puede mirar todo eso en los términos de referencia, ingresar datos personales, ajuntar ensayos y otros documentos, registrar recomendantes, verificar el estado de la aplicación, se llama Application Inspector, y enviar la aplicación. Las recomendaciones. Ustedes deben verificar que es en la plataforma, que está entrando en la plataforma desde un navegador compatible. Nuestra recomendación es Chrome 2.0 o Firefox 2.0 y no Internet Explorer. También deben guardar los cambios, porque después de 40 minutos de inactividad, el sistema va a apagar. Y entonces, ustedes pueden ver, es en la esquina derecha, que pueden hacer save para guardar los cambios. Ustedes pueden entrar y hacer unas cosas en EnBARC un día, hacer save y otro día, empezar con otros. Entonces, no necesita hacer todo en un día. Unas recomendaciones. Es revisar que se ha diligenciado el formulario y adjuntado todos los documentos requeridos antes de enviar la aplicación. Y ustedes pueden usar ese botón que se llama Application Inspector antes de enviar la aplicación y esa puede decirle si falta un par de un documento. También ustedes necesitan hacerlo con tiempo. No esperar el cierre de la convocatoria, porque si espera hasta el 7 de junio, es muy posible que el sistema va a estar súper lento. confirmar que sus recomendantes han recibido el correo con las instrucciones. Entonces, si tienen preguntas sobre cómo funcionan las cartas de recomendación, pueden ver en el canal de YouTube el webinar sobre cómo funcionan las cartas de recomendación. Hay varios formatos permitidos por Embark para subir los documentos, pero nuestra recomendación es en PDF y en Acrobat 7 por una versión anterior. Eso es porque si usa como Word o otra cosa así, el formato como tildes, acentos, símbolos, pueden cambiar un poquitico. Entonces, un PDF es mejor. No es posible adjuntar más de un documento en una misma página del formulario. Entonces, en el DOOR, en el documento, ustedes pueden hacer clic en ese programa de edición de PDF y pueden combinar varios documentos, varios PDFs en un documento. También el documento no puede acceder los dos megabytes de tamaño. Entonces, también esos programas de edición de PDF permiten comprimir documentos PDF. Y para los aplicantes que están usando Mac, deben ser guardados y cargados a la plataforma en formato PDF, Acrobat 7 o anterior. Entonces, como Apple works, cosas así, no puede usar eso. Es PDF en Acrobat 7 o anterior. En caso de dudas sobre cómo cargar documentos a Embark, ustedes pueden hacer clic en ese enlace Embark Application Support en el documento del DOOR. Los ensayos deben contar con un margen superior de 4 cm en cada página. y la recomendación es usar Times New Roman tamaño 12. En los otros documentos, como el CD, las cartas de recomendación, no hay un formato especial. Es sólo para los ensayos con esa margen. Cada ensayo no debe acceder a las dos páginas. Y otra recomendación es con sus recomendantes y también para ustedes, deben usar cuentas de correo electrónico institucional. No deben usar esos porque algunos de esos van a la carpeta de spam. Entonces, es mejor usar Gmail, Outlook, etc. Y si alguien usa un correo institucional, es que deben estar pendientes de su carta de spam. Entonces, los recomendantes van a recibir un correo de Embark, no de Fulbright de Embark. Y si no están recibiéndolo, deben poner noreply.embark.com en la lista segura de contactos. Entonces, es súper importante leer con cuidado el enexo 1, Instructivo de Aplicación en Línea, en el documento de autor. Y si no puede encontrar la respuesta en el documento, ustedes pueden enviar un correo electrónico a mi correo, consejeria arroba fulbright.edu.co. Y ustedes necesitan esperar la respuesta de Fulbright Colombia sobre su postulación a la beca, de acuerdo al cronograma. Y una vez enviada la aplicación, hacer caso omiso a la sección Track Your Status. Entonces, pueden entrar en Embark, en lugar, Track Your Status. Entonces, yo quiero repitir que necesitan empezar antes del 7 de junio, porque el sistema probablemente será muy lento en ese día. Entonces, esa es la información de la plataforma Embark. De verdad, toda la información que ustedes necesitan está en ese documento autor. Otra vez voy a mostrarles que es en la página de becas. Pueden descargar el documento haciendo clic en cada una de esas becas. Y la otra cosa que pueden mirar acá, que es muy útil, es en la parte 7, requisitos y documentos exigidos. Entonces, si tienen preguntas sobre el certificado de notas, qué necesito exactamente, pueden leer acá. Oh, es un certificado de notas oficial. No es necesario traducir los certificados de notas si están en inglés o español. No es necesario apostillar. Entonces, también, si tienen preguntas, deben leer esa parte de los documentos exigidos, porque tienen mucha información acá. Entonces, las otras charlas que tenemos la próxima semana, bueno, esa semana mañana es el workshop del CD y los ensayos. El 5 de abril es Eligiendo las universidades. Y de las becas de artistas y JVM Fulbright. Y si ustedes no han estado en una de las charlas, por ejemplo, de exámenes, ensayos, preparación de la hoja de vida, pueden mirar cada uno de esos en la página de YouTube. Y es muy útil seguirnos en las redes sociales para que ustedes sepan de todo lo que está pasando acá en la Casa Fulbright. Eso es mi correo, consejeria.org.fulbright.edu.co. Muchas gracias por asistir el webinar.